Bien, me presento, soy Jesucristo, feliz entrada y salida de año a todas y a todos ustedes. Este año puede ser un año próspero si consigo ser Capitán General y si no, no habrá 2019. Quiero ser lo más claro que puedo ser, ¿qué es esto? ¿O soy Capitán General o este es el último año que vamos a pasar? Bien, en cuanto a la familia de carne y hueso, la que me ha tocado por desgracia, no tengo ni aprecio ni desprecio a la familia de carne y hueso. Simplemente no les aprecio, ¿de acuerdo? Es decir, no tengo ni aprecio ni desprecio, pero no les aprecio a la familia de carne y hueso. Ni a la familia de carne y hueso ni a sus amistades. A todas y a todos ellos me importan un rábano. De acuerdo, porque nunca me han apoyado en mis 39 años. Han ido atacándome constantemente en mis 39 años. Tuve que pasar un acoso escolar durante 9 años por esto mismo, porque nunca me han respetado y nunca me ha querido la familia de carne y hueso. Y he tenido que pasar muchas más calamidades que no voy a contar por un poco de respeto a esta familia de carne y hueso, ¿no? Pero tuve que pasar calamidades todavía mucho peores como aprender a andar de nuevo, de cero. Porque de toda la mierda que me metieron, tuve que aprender a caminar. Por lo cual, ¿cómo voy a estar agradecido a la familia de carne y hueso? No les tengo aprecio y ya está, ¿de acuerdo? No les desprecio, pero no les tengo aprecio a la familia de carne y hueso. Quien verdaderamente me protege, me cuida y me mima, lo van a ver ustedes, a mi madre María. La única que me cuida, me mima, me protege, me ayuda, me apoya. Es increíble el apoyo que tengo de María y Dios. A día de hoy es el 100%. Quiero mucho a mi madre María y a mi padre Dios. Quiero mucho a mis hermanos, a mi hermana, a mi mujer, a mi hijo. En fin, a toda la familia que es la familia imperial. Y a la familia imperial sí que les deseo lo mejor. Por noche vieja, feliz entrada y salida de año. Mapa, hermanos, hermana, suegro, suegra, Ana, Iván. Les deseo un feliz entrada y salida de año y que esto acabará como tenga que acabar. Yo sé cómo ha empezado y también sé cómo va a acabar, pero bueno. Pero puede acabar bien. Eso va a depender de ustedes. Que la cosa acabe bien o que no tengan 2019. Creo que estoy siendo claro y conciso. De acuerdo. Bien. A María la quiero por encima de todas las cosas. A padre también. A mis hermanos, a mi mujer, a mi hijo, a mi suegro, a mi suegra. Y a todos ellos les deseo feliz entrada y salida de año. Y es más, hoy voy a grabar un vídeo inédito pidiendo perdón, un vídeo único pidiendo perdón a la familia. Familia, sé que el año pasado, en el 2017, me he portado ridículamente en muchos casos. Y les pido perdón con el puño en el corazón porque son la única familia que tengo. Pero ustedes no se rieron de mí por las cosas malas que hice. Me cascaron. Hasta tener las dos rodillas ya mal, que no puedo hacer los castigos del cumbo con las piernas flexionadas. Porque de todos los castigos que tuve, tengo las dos piernas jodidas. Má, pá. Pero si no, si falto el respeto, lo más mínimo haría mis castigos. Pero no puedo porque tengo las dos rodillas cascadas. Bien. Má, pá. Perdónenme, familia, toda la familia. Pedir perdón por este año nuevo. Les pido perdón porque son lo único que tengo, de verdad. Los que verdaderamente están ahí. Porque luego están los que están, no están. Bueno, ustedes siempre están tanto para lo bueno como para lo malo. Y me han dado lecciones muy buenas en la vida. Me han dado y me siguen dando lecciones muy buenas en la vida del respeto. Que hay que respetar hasta tu enemigo. De acuerdo. Hay que respetar y respetar al cien por cien. Eso me lo han enseñado ustedes, María, Dios y toda la familia. Me lo han enseñado ustedes, el respeto que es tan importante, ¿verdad? Les pido perdón públicamente, internacionalmente, aunque solo vean ustedes y la familia de carne y hueso. Yo les pido perdón, María, Dios, por el comportamiento que tuve. Que no lo voy a volver a tener. Tienen mi palabra de honor. Que me voy a portar al cien por cien por cien bien. Porque tengo dos deseos para este año nuevo. Uno es cambiar al cien por cien. Y el segundo no lo voy a decir. Bien. Padre, madre, les he dado tantos disgustos, pero no se ríen de mí. Se cabrean, me atizan y me enseñan como tiene que ser. No como la familia de carne y hueso, que a lo mejor he metido la pata, he hecho alguna tontería, una niñatada, y se ríen de mí. De acuerdo, eso es la familia de carne y hueso, a la cual no tengo aprecio ninguno. De acuerdo, pero ninguna aprecio. De hecho, ayer, ayer por la noche, día de noche vieja, a las dos y media de la mañana, estuvieron diciendo mi hermana, mi cuñado y sus amistades, arriba España, como riéndose de mí. Pero anda, iros a reiros al pedo. De acuerdo. Yo, cuando digo arriba España, lo digo porque la llevo en el corazón y porque soy legionario. No como esta familia de carne y hueso, que no vale la pena para nada. Y cuando digo yo, arriba España, es porque la llevo en el corazón, en el alma y en el espíritu. De acuerdo. Y familia de carne y hueso, os podéis reír todo lo que queráis. Que el último en reír siempre es el mejor y seré yo. Bien, respecto al resto, ya saben, estoy aquí para ser capitán general y si no, no va a haber 2019. Creo que me he expresado clara y correctamente, capitán general por cojones. Nada más que por eso, por cojones. Bien, pues creo que me he expresado clara y correctamente el mensaje de hoy es de felicitarles el año. Feliz entrada y salida del año a todas y a todos ustedes. Que la hayan pasado muy bien con sus familias y que hayan sido muy felices estas navidades. Todavía quedan reyes de navidad. Y ahí ya se acabaron las navidades, pero para mí las navidades son todo el año. Puesto que tengo a María y a Dios y a toda la familia imperial, para mí las navidades son todo el año. No solo estas fechas, ¿de acuerdo? Estas fechas son muy gratificantes porque el 25 de diciembre fue mi nacimiento. Y los reyes magos también muy importantes, que lo tienen que ser para las niñas y niños pequeños y sus ilusiones. Que se siguen, se tienen que seguir manteniendo, aunque si no soy capitán general, no habrá 2019. Quiero ser claro porque es necesario ser clarito. Bien, en cuanto a los que se hayan reído de mí, de la Riva España, como fue esta familia de carne y hueso a las 3 de la mañana. ¡Arriba, teñe! Si no saben ni decir arriba, paña. Un poco callaros y ya está, callaros. Y dejarme tranquilo, ¿eh? Familia de carne y hueso. Porque no saben decir ni el arriba, paña. Lo dicen de tal forma que a mí me da pena y vergüenza. De la familia de carne y hueso. Pero la vida es así, ¿no? Unas veces se gana y otras también. Bien, pues como ya saben, espero ser capitán general. O no habrá 2019. Creo que me he expresado clara y correctamente. Más claro lo puedo decir, más alto no. Pero por lo menos esta familia de carne y hueso ve algunos vídeos. Lo cual me parece gratificante. De acuerdo. Bien, a la familia que verdaderamente quiero son a mis padres. A María, a Dios, a mis hermanos, a mi hermana, a mi mujer, a mi hijo, a mis suegros. Es decir, a toda la familia imperial que ha crecido mucho en estos más de 21 siglos. Y somos muchas y muchos y todas ellas y todos ellos se merecen también el cargo de capitán en general. Si voy a ser yo capitán general. Pues muchísimas gracias. Aunque con la manipulación lo dudo. Pero bueno, muchas gracias capitán Jesús Guerrero de Dios. Gracias nacional a e internacionalmente hablando. Gracias. Y por cierto, repito, la familia de carne y hueso no la tengo a precio. No la desprecio, pero no la tengo a precio. A mi familia real, María, Dios, etc. Les adoro por encima de todas las cosas y les respeto. No como a la familia carne y hueso. Que les falté respeto, pero porque ellos me lo faltaron. Ni más ni menos. Gracias Jesucristo. Guerrero de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.